Música Llevo tanto tiempo acechándote, acechándote, llevo tanto tiempo buscándote, buscándote Llevo tanto tiempo acechándote, acechándote, llevo tanto tiempo buscándote, buscándote Estaba esperando hace tiempo que te acerques a mi, y ahora tú ya te conseguí No te voy a soltar, mami ya te agarré, tú eres tu amigo, soy pa' ti Tú eres mi chica dulce, y no sabes quién, yo soy pa' que escucha el daddy Te deseo hacer mucho baby, y ahora estamos tú y yo juntos aquí